de testigos, investigación a fondo. Entonces, como sabía que era un asunto delicado, pues lo que hicimos fue darle celeridad, porque si nos tardábamos más, pues iban a haber filtraciones e iban a querer descarrilar la investigación por los intereses. Presidente, pero la percepción del GEI, de acuerdo con el trabajo que ha realizado, es muy distinta y también la de las mamás y los papás, el GEI señalaba que no ve esta colaboración con el fiscal, hubo también una auditoría sorpresiva a la unidad del caso Ayotzinapa, justo después del informe, una auditoría desde la FGR y también señalaban toda esta judicialización del caso de Murillo Karam, que permitiría que él pudiera o que obstaculiza más bien es la judicialización o el proceso contra Murillo, le beneficia la forma de actuación de la fiscalía. Pero también, presidente, las madres y los padres en la movilización del lunes hicieron también estos mismos cuestionamientos contra la FGR, también contra la Sedena y señalaban que la investigación venía avanzando y hasta que llegó el momento de investigar al Ejército, allí lo dijo el papá, un papá de uno de los normalistas, dijo todo se vino abajo. No, no. Eso fue la percepción y los mensajes que dijeron los mismos papás. Yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque cuando a mí me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres. Ayer lo plantee de los posibles responsables. Y cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe y actúa en función de ese informe.